Internet o los aparatos de la nena? No. Los aparatos de la nena. Los aparatos de la nena. No, 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 no. Los aparatos de la nena. Los aparatos de la nena. Promo Telefónica Internet. Ahora podés tener banda ancha con Spidi por sólo 60 pesos. Todo, todo lo que buscás está en Internet. Y la mejor Internet te la va a Telefónica. 0800 2222 Internet.